A continuación te dejamos 30 datos curiosos que probablemente no conocías. Ponte cómodo. Comenzamos. Los pingüinos tienen una glándula especial en su cuerpo que les permite beber agua salada. El olor de la lluvia es causado por la liberación de químicos en el suelo cuando las gotas de agua caen. La torre Eiffel se expande y se contrae debido a la variación de la temperatura, lo que puede hacer que se incline unos pocos centímetros. Las jirafas tienen lenguas de hasta 45 centímetros de largo. El pulpo tiene tres corazones y su sangre es de color azul. Las cebras tienen rayas únicas, como si fueran huellas dactilares. El arco iris siempre aparece en el cielo en el lado opuesto del sol. Las hormigas pueden soportar hasta 5,000 veces su propio peso corporal. El cerebro humano sigue desarrollándose hasta los 25 años de edad. El sol es una bola de gas en llamas y su tamaño es 109 veces mayor que el de la Tierra. Los mosquitos tienen dientes. El diamante es la sustancia natural más dura del planeta. El helado fue inventado en China hace más de 4,000 años. El corazón de un colibrí late entre 500 y 1,200 veces por minuto. La luna se está alejando de la Tierra a una velocidad de 3,8 centímetros por año. Los koalas tienen huellas dactilares prácticamente indistinguibles de las huellas humanas. Los ojos del avestruz son más grandes que su cerebro. Las cucarachas pueden sobrevivir hasta 3 semanas sin cabeza. La bandera más antigua que aún se utiliza hoy en día es la de Dinamarca, que data de 1219. Las cebras son en realidad de color negro y sus rayas son blancas. Las vacas tienen mejores amigos y pueden sentir estrés si se separan de ellos. Los pingüinos pueden saltar hasta 6 pies de altura en el aire. La miel nunca se estropea. Se han encontrado recipientes de miel en tumbas egipcias que aún eran comestibles después de miles de años. La electricidad viaja a la velocidad de la luz, es decir, 299,792,458 metros por segundo. La isla de Manhattan fue comprada por los holandeses a los nativos americanos por sólo 24 dólares. Las mariposas saborean con sus patas. Los delfines pueden reconocerse a sí mismos en un espejo. Los árboles producen un compuesto químico llamado fitoncidio, que ayuda a protegerlos de los insectos y otros animales. La risa reduce los niveles de estrés y mejora la salud del corazón. Los elefantes son los únicos animales terrestres que no pueden saltar. ¡Listo! Estos fueron los 30 datos curiosos que probablemente no conocías. ¿Te sabías alguno? Déjalo en los comentarios. ¡Hasta la próxima!